Baby, yo no creo en las falsas promesas Pero esa boquita me ama de la manera en que me besas Es un delito, es un delito Lo que hace con mi corazoncito Cuando me bailas en lo oscurito Y te mueves tan rico Es un delito, es un delito Lo que hace con mi corazoncito Cuando me bailas en lo oscurito Y te mueves tan rico Chupitos en la cabeza Se le sale la tigresa El calor del Caribe y esa piel canela Me hicieron su presa Chupitos en la cabeza Se le sale la tigresa El calor del Caribe y esa piel canela Me hicieron su presa Y te hipnotizan los ojitos de ella Que hacen volar a las estrellas Ojitos brujos que a pecar te llevan Y de tocarte mami que me frena Y te hipnotizan los ojitos de ella Que hacen volar a las estrellas Ojitos brujos que a pecar te llevan Me tiene adicto de esa piel canela Y eso es un delito, es un delito Lo que hace con mi corazoncito Cuando me bailas en lo oscurito Ey, y te mueves tan rico Es un delito, es un delito Lo que hace con mi corazoncito Cuando me bailas en lo oscurito Ey, y te mueves tan rico Es un delito, es un delito Lo que hace con mi corazoncito Cuando me bailas en lo oscurito Ey, y te mueves tan rico Es un delito, es un delito Lo que hace con mi corazoncito Cuando me bailas en lo oscurito Ey, con los ojos chiquititos Ah, 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 ah Ortega Ortega So we go southern Lotta mercy Yeah, yeah Mama Africa, Mama Africa Yo Yo I I I Do I Do I Gracias por ver el video.